¿Quiénes festas se celebraban en Alain? Sant Pere, que era per totes les cides de Barranques. Sant Miquel, per totes les cides de Catalunya. Hi ha alguns més, que no hi ha prou sants de Catalucia. I, naturalment, en València, falles. Per als pobles no hi ha falles, antes, entonces Valencia empezaba. Y tenía Bucanara hasta Valencia. Claro. Y después Pascua y Nadal, ¿no? Y Pascua y Nadal, creo que los después. Lo comaron. Y se acabó. ¿Cómo se celebraban? Pues normalmente, Pascua, normalmente se celebraba Pascua, que te metían, los chicos y las chicas se juntaban y normalmente los que tenían carros, ya que anaban y apuntaban y se paseaban por todo el pueblo. Eso era antigamente, paseaban por todo el pueblo. Y después, por la desprada, ¿eh? Se venían todos los sequeros, que todos eran, que ahora son heres. Antes eran los sequeros. Y allí, estáis jugando allí hasta que desprada. Haríamos ver en Aves, ¿eh? Y allá, a mitad de Esprada, te harían de sacarse una chica de roguer y normalmente vallar, ir a la vallería en un pico. Que entonces sería pico. ¿Cuándo comenzarías ahí, si ya soles al carrero a jugar? Uy, es que entonces podías ir a la carrera cuando volguéres. Porque no hi haguen cotxe. No hi haguen cotxe. No hi haguen cotxe. L'únic que hi haguen era un carro. Y el caball tenía más conocimiento que el carácter. Porque no volguéres, ¿eh? Y ya anaves al cine? Sí, sí. I quin tipus de pel·lícula de feies? Yo lo que me agradaba a mi... Entonces es Tarsán. Tarsán. Y de los romanos y de aquello que me agradaba a mí. Quins altres entreteniments hi había vall, paseos, bingo. El vall... Així en Cataluña tenía un paseo. Que encara está, pero está el paseo. Pero ese paseo ya. Que es... Que es de Santa Antònia, la iglesia de Santa Antònia. Sí. Hasta... Hasta el carrer que va al mercat, que entonces estaba a la Guardia de Villarías. Això era el paseo que n'hi hava. Ya anàvem per ahí, ¿no? Sí. Ahí anaven els jovenets. Però a l'altra banda... A l'altra banda estava... A l'altra banda estava el paseo de de los machichos. ¿Sabes qué son los machichos? No. Es solterones. ¿Sabes qué son los solterones? Sí. Es eso. Vale. Y anaven... Les... Les que no se casaven, les... Que no... lo que no ferré, perdié a ver. ¿Cómo eran las relaciones de novios? Yo era teoría. Es que si eras... Yo a Madrid te lo amoreo, la pantalla es el mateix. ¿Quien era el horario de las clases? ¿Quien era? ¿Quien era el horario de las clases? ¿Quien era el qué? ¿L'horario de las clases? Pues, 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 por ejemplo, basaba yo a las seis del matín y me anaba en Valencia y estaba ya a las ocho y media. Pero un de ahí me iba a la misa. ¿A misa? Sí, bueno, cuando te quedes. ¿Veis? Sí, sí, a misa. Y después de misa, ¿eh? Serán a la escuela. ¿A qué edad comenzarías a trabajar? Exacto. Los 13 años lo tenía 14. O 14. No, no, 14 o 15. ¿Cuánto era tu estaba en la escuela? Sí, los 63. Sí, sí, los 53. ¿Y cómo te desplazabas a trabajar conmigo? Yo, me dijo cuando empezamos a En Catarroja, en Catarroja, anaba a peu. Estaba propieto así. Estaba... Entre Catarroja y Masanaça, entre Catarroja y Valencia... Uy, mentira, que entre Catarroja y el Val, ahí no había un taller. Ahí trabajaba yo. Y yo anaba a peu, pero yo en Valencia anaba en motos.